¿Pero qué es esto? Pues es el muro que me ordenó el señor. Bueno, estamos construyendo una bella cabaña, que es más bien un almacén, pero se nos acabó la madera vieja, la madera usada y nos quedan unos blocs viejos. ¿Qué podemos hacer? Vimos una película de Cantinflas y sacamos una idea. Vamos a verlo. ¿Esto es un muro? Pues es para dar con muro tirando a modernista. Porque ahí teníamos blocs y no queremos desperdiciar nada, lo que queremos es guardar todo. Pero ¿dónde vamos a guardar los blocs? Los vamos a guardar en una barra que estamos haciendo. Ahí se van a guardar. Y estos otros, aquí vamos a hacer una base para que esté alto el cemento y no quede tan abajo. Y para poderlo levantar cuando se necesite levantar. ¿20 años de ingeniero? Jamás he visto cosa parecida. ¿Verdad que no? No, si es eso me voy a puro cálculo porque no tengo teodolito. De manera que no vas a agarrar ángulo, ángulo. Y yo creo que me salió bien, ¿verdad? Y que no nos vaya a lastimar la cintura. Bueno, estábamos haciendo una barra, pero desde vi que es chuecos. Miren, así como lo hicimos ahí, ahora vamos a seguir acá. A ver, ahí pusimos el primero. A ver si es cierto, se derrumba todo. Cuidado, ingeniero, no se te va a caer todo encima. Bueno, y el segundo ya cayó parado. Todavía no te puede subir. Y ya se subió. Tú eres el único que confío en mis trabajos. Cuidado. Se desapareció el niño. De todas maneras, cualquier cosa que le falta, ahí le embarramos yeso y ya se empareja todo. Y se agarra fuerza. Y ahí ya va otro. Aquí ve el otro. Cuidado, que se nos puede derrumbar todo. Ahorita le vamos a echar yeso. En todos los huecos va a llevar yeso. Esta es la barra más extraña que se ha hecho hasta este momento. Ni los chinos han hecho algo así. No me diga. Pues tengo que decírselo porque después dicen que fue idea suya. Liquide a este hombre y luego me viene a ver. Ya pusimos otro. Oiga, este yo creo que se ve muy impresionado el ingeniero. A ver si me da otros trabajitos particulares. Así hacía cantifla las barras, pero quedaba muy bonitas al final. No, siempre lo corrían. Cuidado. Aquí tiene. Y lárguese de aquí ahorita mismo. Va muy bien. Nadie nunca se había atrevido a hacer esto. Tanto así que esta barra ni siquiera tiene una explicación lógica por qué no se ha caído. Aquí estoy arriba. Si lo vamos a arreglar con yeso y pedazos de europel. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pues yo digo. Nadie dice. ¿Quién se va a atrever a decir esto? A ver, aquí le cabe este. Y si le cupo, miren. Extrañamente, pero le cupo. Aquí le cabe este. Extrañamente, pero le cupo. Cupo. Lo que importa es que quepa, muchachos. Pero pues. Aquí va cabiendo esto. Y luego lo vamos a rellenar con yeso. Hasta ahí. Y esto. Le sobra, le falta. A ver, este acá. A ver, aquí. A ver, aquí está nuestro este. Aquí le quepa. Ajá. Sí le cupo, miren. Cuidado, pero sí le cupo. Ajá. Misteriosamente, pero le cupo. Y este aquí. A ver, si le pongo este aquí. Yo voy a romper un cacho, a ver. Aquí. O así, miren. Para que este otro le quepa aquí. Misteriosamente, pero le cupo. Vaya. Esos sí son, pero misterios de los grandes. Y el último que tenemos aquí. Es este, miren. Misteriosamente, pero le cupo. Ah, lo vamos a poner boca abajo, miren. Se me ocurrió la idea. Boca abajo. Oh, este no tiene ningún lado bueno. Ni uno ni el otro. A ver, este. Están igual por los dos lados, igual de gachos. Pues voy a tener que buscar otro. A ver, lo voy a cambiar por este de aquí. Voy a tener que quitar esto que ya estaba hecho. Y este lo pongo acá. Este sí le cupo acá. Y este. Le cabrá aquí. Casi le cabe, miren. No, sí. Sí le cupo. Ay, chis. Esto sí es misterioso. No es tan misterioso, pero sí es, miren. Ahí está. Y hasta se resbaló bonito, eh. Ahí está. Miren nomás. ¿Cómo le cupo esto? Y acá otro cacho. Un cacho. Y otro cacho acá, miren. De una vez. Para completarles acá. Y luego otro que vaya aquí. Yo también me asusto. Cuidado, muchachos. No se asusten así. Ahí están las barras de cantimblas. Y ahora las vamos a reforzar con yeso. Aquí traigo el eslabón perdido. La pieza que faltaba. Así que hay que apurarse. Porque luego viene el doblazo con un calorón tremendo. Si no es que esto mejor lo voy a romper. Ahí está. Y este aquí. Ahora sí. Apuro y ese ar. Sobró este cachito. Se lo voy a meter acá, miren. Aquí nada sobra. No me viene todo falta. A ver, aquí traigo estos pedacitos. Nada más para que no se queden ahí desperdiciados. Si entra dentro y si no entra, es porque no le tocaba ya. Aquí hay un triángulo, miren. A ver, este triángulo. Pisosales o escaleno. Cualquiera de los dos va a entrar. Bien, y entró. Entró ese triángulo. Misteriosamente. Aquí está. Este va a entrar aquí. Este también es un candado. Este es otro candado. Este candado aquí no va. Este candado mejor que vaya aquí, miren. Aquí quedó. Ah, quedó exacto. Ah, eso ya es increíble. Yo debería trabajar haciendo piedras. Bueno, barras de piedra. Pues ahora ya nomás hay que rellenar estos cachitos. Y apuro en yesar, muchachos. O primero lo voy a empezar a enyesar para que se sostenga. Porque ya me dio miedo. No se vaya cari, entonces sí. Si se cae, que no se caiga. Encima de mí, cómo no, si voy a estar adentro. Ahí no me puedo rajar. Cuidado. Aquí no se vale rajar. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No se vale ni se puede. Que es diferente. Es el muro que me ordenó el señor. Es el muro que me ordenó el día. Vamos a empezar a echarle la línea de arriba. De yeso. Para que se sostenga. Porque lo importante es que se sostenga. A ver si es cierto. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar pero por arriba. Porque esto es demasiado rústico. Más que rústico. Es prácticamente una manera de guardar. Guardar el yeso. Para no tirarlo. Ni el yeso ni el bloc. Aquí se está poniendo una línea. Para que se pegue. Qué bien. Se está utilizando poquito. Algo. Tal vez un poquito más aquí. Aquí lo eché a aguadito para que moje el bloc. Entonces al mojar el bloc. Pierde humedad. Y al perder humedad. Pues ya la puedo recorrer. Esta es la barra de cantimplas. Alguien diría. Y tendría mucha razón. Porque cantimplas ha inspirado a muchas personas a hacer albañiles. Algún albañil que yo conocí. Hijo que él fue albañil por cantimplas. Porque él quiso mostrar que cantimplas le enseñó el arte de amar la construcción. Y a mí también. Porque cantimplas trabajaba con la mano. Como lo fuera. Aunque siempre lo ocurrían de todos lados. A mí me hubieran corrido. Péngalo por seguro. De hecho si yo hubiera encontrado a alguien que trabajara como yo. Yo ya lo hubiera corrido. Si no crean que estoy como ciego. No. No estoy ciego. ¿Cómo no vas a estar ciego? No traes tus lentes. Eso está pero bien horrible. Te van a regañar los muchachos. Mejor derrúmbala de una vez. Esto es una porquería. Híjole. Qué cochinadas. Y ya se está cayendo la cámara. Se está apagando esto. Camarógrafo. No te enojes. No aguantas nada. Camarógrafo. ¿Cómo se aguanta? Mira nomás. Se volvió el loco. Camarógrafo. A ver. Vamos a empezar a echarle aquí. Es para que vaya endureciendo. Porque si no aprendemos nada de aquí a mañana. Entonces esta experiencia es experiencia perdida. Miren. Miren qué bien. Necesita tapar estos hoyos. Y al tapar los hoyos. Pues se va haciendo que haga refuerza. Supuestamente. Miren. Cómo se está tapando. Se está enjarrando. Ah. Que a pura manopla. Cuidado. A pura manopla pelona muchachos. Aquí estamos haciendo como los chinos nos enseñaron. Le echen la culpa a los chinos. Y son los que me enseñaron a hacer esto. Así que. Pues si alguien tiene que reclamarles a los chinos. Para que vean chinos. Que si aprendí. Para que los chinos no me entienden. Pero miren. Qué rápido se tapa esto chinos. Y va agarrando fuerza chinazos. A mí me enseñaron esto a los chinos. No es mucha la fuerza que agarra. Pero es menos la que tenía sin el yeso. A ver. Aquí abajo viene este huercote. Ay. Cuidado. Andar de payaso se mueve todo esto. A ver. Le meto la mano por el otro lado. O que. Ya la metí. Agarró. No agarró. Como quiera ya está. Ya está aquí. Se ve muy bien muchachos. Si no crean. Se ve bien. Y aparte. Está agarrando un cierre. Esto todavía le falta. Rellenar huecos. Pero ya por lo menos. Ya tiene una cierta. Resistencia. Bueno. Vamos a ir para esta esquina. Cuenta mucho. Esa lucecita. Es un hoyo. Aquí. Es una lucecita porque hay un hoyo. No porque tengan que iluminar. Todo eso tiene una razón. Todo esto. Cada una de estas situaciones. Lo principal es. Que refuerza y haga refuerza. Válgamela. Rebundancia. Cuidado con la redundancia. Re. Pibe. Todo eso también es un juego de palabras. Que yo no he podido. Me gustaría aprenderme todo eso. Pero. Eso realmente si es un arte. Ahora si le dejamos al camarógrafo. A ver camarógrafo. Apiéndote. Con confianza. O sin confianza. Que es lo mismo. Sale. Para ti lo que sigue. Adelante camarógrafo. Bueno Carlos Mateluziño. Recordemos que. Ninguna película. Ningún reportaje. Ningún video. Existiría. Si no existiera un buen camarógrafo. Así que. Por lo menos. Aunque trabajes un poco feo. Aquí hay un buen camarógrafo. Que te compone todo lo que no puedes. Y lo que no sabes. Yo te lo digo. Bueno. Ya camarógrafo. Ya hablaste mucho. Y desde que hablaba. El camarógrafo. Con mi cuenta. Yo cuando estoy aquí. Que empieza el camarógrafo. A hablar. Ya no oigo nada. Hasta que ya veo el video. Digo. Tú estabas hablando de mí. Y yo ni cuenta me daba. Con esos amigos. ¿Para qué quiero enemigos? Y digo el camarógrafo. Mira una piedrota. El camarógrafo. Nada más de dar risa. Dice aguántese. Bueno. Pero no te quejes. Recuerda que en todas las películas. Los artistas tienen que hacer. Lo que les diga el productor. El escritor. Del script. Del diálogo. El que inventa. Vamos a decir. Todo lo que van a decir. Y los que están ahí. Son como sus títeres. Así que no digas. Que tú eres mi títere. Porque tú haces lo que tú quieres. Ni siquiera vives consejos. Mucho menos. Te vas a dejar manejar. Por un camarógrafo. Simple como yo. A ver. Aquí ya no sé ni cómo hacerle. A ver. Ya. Ahora sí. Forzado por las circunstancias. Voy a tener que hacer esto. A ver. Voy a hacer un experimento. Quiero tapar esos hoyos. Nunca lo he hecho así. Ya vimos que sí se pudo. Aquí podemos cantar la famosa frase. De sí se pudo. Sí se pudo. Así que vamos. Ahora sí. Vamos por la cámara rápida. Esto. Ya no va a haber nada que hablar. Y se lo vamos a dejar el camarógrafo. A ver. Camarógrafo. Víntate. Con confianza. Que es tuya. Esta barra de cantimblas. Antes de irnos. A la cámara rápida. Vamos a embarrar esto. Y lo traemos en las manos. Para no secarnos. Así. Y voy a andar ahí. Que pobrecitas de mis manos. Mira el camarógrafo. Así se debe uno lavar las manos. En las paredes. De yeso. Sí, miren. Se ahorra uno yeso. Y queda bonito. Así que nada. Vamos a irse a criticar el camarógrafo. Camarógrafo de los probes. Como dice Arnoldo. El camarógrafo de los probes. Y aquí es el camarógrafo de los probes. Yo soy mi propio camarógrafo. Porque soy el más profe de todos los probes que he encontrado. No he encontrado otro más profe que yo. En realidad era el camarógrafo de los albañiles. Más que no, no me le cambió. Me digo que el camarógrafo de los pobres. Bueno, pues ahora ya. Ya me quedó a mí, miren. Porque albañil no soy. Listo. Vámonos a pura cámara rápida. Bueno, ahí sí tienes mucha razón. Recordemos que todos los artistas le deben algo. ¿A quién? Al que escribe el diálogo. ¿Por qué? ¿Qué sería Kiko sin Roberto Gómez Bolaños? Es alguien que nunca pudo decir nada. Cuidado. Sí. Muy simpático. Baila bonito. Y sin embargo, a la edad de casi 90 años sigue siendo un niño. Igual que Chabelo. Más sin embargo, un niño sin voz. Porque la voz y el que movía los títeres, es decir, los hilos de todos ellos que son sus personajes, era, todos lo sabemos, Roberto Gómez Bolaños. Porque todos, inclusive la chilindrina, el señor Barriga, el profesor Jirapales y don Ramón, se quedaron sin sus hilos. Porque recordemos que el que escribe es el que los mueve. Así que no te preocupes. Todos te comprendemos. Sabemos que tú, solo, sí eres tú. Pero tiene que haber alguien que narre por ti. Alguien que te quiera mucho y que te llegue prácticamente a conocer a fondo a fondo, que casi sea como tu misma sombra. O tal vez, tu segundo yo. O tal vez, tu alma gemela. Y ese solamente puedo ser yo. Tú me conoces y yo te conozco. A ver, te está quedando muy bien. Ya ves, hablo bien de ti. No hablo mal. ¿Por qué? Porque sé que estás haciendo todo tu esfuerzo. Yo lo sé perfectamente bien. Y tú lo sabes también. A ver, te va quedando muy fuerte. ¿Feo? Tal vez. Pero fuerte. Lo feo, ¿qué importa? Tú también estás feo. Y estás un poco fuerte. Bueno, estabas. Ahora ya no estás tanto, pero te queda un poco de lo que fuiste en tu juventud. Una poca de tu fuerza todavía te queda. Gracias a Dios. Hiciste mucho ejercicio en tu juventud. Y ahorita, a la edad que tienes, todavía conservas algo. Muy poco. De la fuerza. Sin embargo, a veces te cansas. Pero tú, como lo has dicho, el yeso tiene una particularidad. Que en 10 minutos ya está fuerte como una roca. Y entonces ya se puede seguir manipulando. Ahora la parte de arriba ya está fuerte como una roca. Es decir, que esa roca ya puede detener a la parte de abajo. Ya lo de abajo ya lo puedes inclusive hasta aventar y ya no le pasa nada. Está agarrando fuerza. Muy bien, este invento es algo hermoso. Felicidades a quien lo inventó. Y por cierto, encontramos una información. El primer científico que estudió el yeso y sus propiedades fue la Boisier. En 1765, sembrando sus principios. Así que, gracias a la Boisier desde 1765. Ya lo encontramos. No fueron los chinos. Ah, pero no se preocupen amigos chinos. Porque sabemos que ustedes han inventado otras cosas muy importantes. Como es el Huawei. La pólvora. Tal vez, algunos drones. Algunos robots. El baile chino. ¿Cómo no? Las pagotas. El sake. Que es un tequila pero bien fuerte y cuidado. Ni se lo tomen porque está pero fuertísimo. Lo que sabemos es que los chinos son muy buenos amigos. Y siempre pasan visitando aquí a Luisinho. Y le vienan regalos. Un día le pueden inventar un Huawei. De los meros nuevos. Ah, 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 ah. Pero va a caer despedazado. Cuidado. Y por cierto, entre plática y plática vemos que eso va quedando. Ya como una barda normal. Ah, caray. De poco a poco. Jugando y jugando. Se convirtió en realidad. A ver si le va bien. Porque sabemos realmente y estamos viendo. Que esto es un proyecto muy, muy especial. Prácticamente único en el mundo. A nadie. Absolutamente a nadie. Ni desde que inventaron el yeso. Aquel gran científico. Ha logrado hacer algo como esto. Porque si descubrí sus propiedades. Más sin embargo. La creatividad. La locura. Y las necesidades de cada uno. Lo obligan a hacer. Lo que está haciendo. Este Luisinho que se ve aquí. Bueno. Él dice que narre yo. Soy el narrador. Y si como no Luisinho. Te estoy narrando. Porque veo que si te está quedando muy fuerte. Casi ya la terminas. Vas bien. Y porque se está haciendo este cobertizo de esta manera. Porque de estos vlogs. Que habían sobrado desde que estaba el primo. Hubieran sido como mil pesos por lo menos. Y de la madera tal vez mil o mil quinientos. Así que se están ahorrando dos mil quinientos por este trabajo. La pared ha endurecido con yeso. El yeso endurece. Para mí endurece más que el cemento. Aquí están guardados estos vlogs. Curiosamente. Y así ya no nos estorban al revés. Se convirtieron. En una pared. En una almacén. En una pared. De puro yeso nuevamente. Faltaría lo de abajo. Pero eso. No era más amigo. Vamos a descansar. Nuestro primer descanso. Bueno. Aquí vemos que ya endureció esto bastante. 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 Como si fuera una pared normal. Está un poco chueco. Se va a emparejar con. Si queremos. Si queremos. Si no. No con estuvo. Sería casi necesario. Pero aquí falta este hoyo. Esto ya nada más es para que se vea que estos. En lugar de tirarlos. Pueden servir. Miren. Rápido y rápido. Porque aquí. Tampoco hay que esperar. Hacer mucho. Porque si no. ¿Cuál es el chiste? Además el yeso no espera. Miren. Qué rápido. Así. Se está convirtiendo en pared. Lo que eran los cuadritos de unicef. Los usados. Miren nada más. En lugar de tirarlos. Ya los iba a tirar. Y se llevan a la basura. No. Se convierten en pared. Aquí no es la partida. Acargan dos. Miren que bien esta parte. O yo estoy muy fuerte. O estos están muy débiles. Ahí está. Lo que se pueda y como se pueda. Bien. Aquí va. Y al cabo son flexibles. Hasta cierto punto. Bien. Ahí está. La flexibilidad. Y luego ya lo emparejo. Esos son los flujos rápidos. Para hacer una pared rápida. Y fuerte. Como lo hicimos ahí en el otro. Que hicimos una pared. Así. De pura basura. Otra vez. Se está haciendo. Y rápido. Y es en serio. Esto no es broma. Porque se me está secando el yeso. Entonces en lugar de que se seque mejor lo metemos rápido. Y acá arriba tiene otro pedacito. Aquí que entre. Forzado. Sí. Porque tiene. Entre más forzado. Creo que es mucho mejor. Creo. Lo estoy experimentando esto. Una vez ya había hecho algo parecido. Y si resultó por eso lo estoy volviendo a hacer. Pero fuerte. Ahí está. Miren el pedazo. Y de una vez completo. Ya que se va ahí embarrando esto. Ya que estamos aquí. Pues de una vez. Miren la pared va creciendo. De arriba hacia abajo. Algo misterioso. Pero. Miren se emparejo. Se hizo. El relleno de este hueco. Que está aquí. Ahí está. Prácticamente. La mitad de la pared ya está concluida. Y ahí entró una luz. O sea. Que son los reyes de los chinos. Es esto. Los chinos vienen a inventar los reyes de luz. Para asustarme. Cuidado. Que no me asustan chinos. Ya sé que son ustedes. Ya sé que están riendo. Alguien diría que los chinos no existen. Pero los chinos no existen muchachos. No si existen. Pero no vienen aquí a verme. No creen que van a venir a ver. Muchachos. Si nomás digo eso de pura payasada. No vayan a pensar que es cierto. Así de rápido. Pero quedó bonito. Y aquí se quedó un poquito gordo aquí. Se lo quitamos. Y le emparejamos. Cómo no. Y luego le pintamos. Para que no se vea. Ahí está. ¿Dónde quedó lo que le pintamos? En ningún lado. Se desapareció. Ahí está. Listo. Aquí tenemos muchos cuadritos de unicel. Que los aquí están usados. Así que aquí le vamos a seguir. De todas maneras. Se iban a tirar muchachos. No se asusten. Tan solo aquí. Miren. Aquí luego ponemos uno. Entonces aquí le cortamos un cachito. Para no desperdiciar. Ok. ¿Cómo es esto? Pues así como viene. Y así yo. Y así yo. Ahí pegó. Aquí hay otro cachito. En todo de una vez. Que se vaya parejo. La cosa. Mira. Así forzadona. Entonces como está forzado. Pues va a agarrar un poquito más de fuerza momentánea. A la larga quién sabe. A la corta menos. Pero aquí va. Miren. Este papelito feo me va a dar aquí lo que necesito. Este es un pedacito de unicel. Ajá. Feo, feo. Pero bien que agarró. Y ya sin enderezarlo tanto. Ahora aquí este cachito. Un triángulo. Vamos a verlo rápido. Este triángulo va a ir así. Entonces como que al ir así. Se va a cortar aquí así. Hay que rápido sacarle la medida. A simple vista. Chueco o no tan chueco. Así. Aquí se lo corto así. Aquí también. Yo pensé que hasta aquí iba a llegar. No importa lo que se necesite. Ahí está. Y rápido y sin pensarlo. Sale. Y aquí luego le meto otro cachito. Aquí me encontré tirado. El que sobró. De una vez. Y viene embarrado ahí eso. De una vez. Aquí es la fuerza nada más. Ahí está. Ya hizo fuerza. Aquí si le embarramos rápido. Así. Y ya se tapó casi. Aquí va quedando este huequecito. O huequesote. Pero eso hasta se ve bonito. Aquí viene. Es para poner un marco. Antes se ponían los retratos de todo el mundo en las paredes. No sé qué pasaría. Dejó esa moda de pasar. Porque ya va todo el mundo en los celulares. Pero ya se hizo el cuadrito aquí. Y se tapa. Con lo que ya se hizo es suficiente. Ah no. Es una canción creo. O me suena. Ya todas las canciones. Para mí ya todo es canción. Y ya no sé si sea cierto o sea mi imaginación. Con eso de que ya dejé de cantar hace muchos años. Y ya no me acuerdo casi mías de ninguna canción. Ya se me olvidaron casi todas. Me cedé 3500. Solo ya nomás me cedé como unas 6. Ya me olvidaron todas las demás. Ah que barbaridad. No sé por qué se me olvidaría tan gacho. Miren que lo habían aprendido. Nunca se olvida. Entonces qué pasó ahí. Es por la edad muchachos. Lo que importa. Sigue tapando aquí. Aquí rápidamente entró este. Por aquí. Y este por acá. A taparle. Muy rápido. Y si me estaba haciendo tanto algarabía. No sé qué es algarabía. Pero se me ocurrió esa palabra. No. Dicemos que esa palabra no existe. Como que algarabía. No existen esas palabras. Este es un triángulo. Aquí voy a forzar. Medio forzado. Y medio que entra. Ahí está. Y lo que entra forzadón. Así. Y forzadón o forzadillo. Ya tapándose. Como quiera. Si ya tapó. Ya tapó. Y ahora más es cosa de 10 minutos. Que no llegue un templo ni nada. Y normalmente Dios. Porque si puede llegar un templo. En 10 minutos. Y entonces todo esto quedaría inconcluso. Así que solamente Dios sabe lo que va a llegar en 10 minutos. Ni por qué sí. Ni por qué no. Sino simplemente así fue. Ahí está. Se tapó todo cacho de pared. Gracias a Dios. Pero aquí lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otro experimento. Y rápido. Para poder tapar esa pared. Que nos falta ese cachito. Aquí. ¿Cuál va a hacer el experimento? Pues aquí el chiste es rellenar. Dos huecos que están ahí. El primero. Vamos a rellenar con papel. Con papel y yeso. De una vez. A no atallarlo. Aquí está uno. Un papel y un yeso. Aquí otro. Otro papel y otro yeso. De una vez. Aquí está. Bueno. Pero falta. Bueno. Le seguimos echando aquí cositas. Mira. Uno. Mientras se va secando. Aquí está el otro. Que sigue secando. Mientras. Que no se salga nada más de su lugar. Y aquí hay otro. Con que no pase de su lugar. Donde debe estar. Todo está bien. Bueno. Ahí se va a ir secando. Aquí vamos a meter este. Miren. Y si cabe. De una vez. Le metemos aquí esto. Aquí no lleva nada más que aquí. Miren. Nada más que aquí. Miren. Aquí. Miren. Ahí está. Está blandito todavía. Y le doy aquí para que medios se empareje. Ya con que medios se empareje. Ya con lo suficiente. Aquí ya está con tía rica. Lo que importa es que haga de cuerpecito. Listo. Bueno. Ahí está la cosa. Un tío. Hay que darle con ese tiempo de trabajo. De final de cuentas se hizo una pared. De pura basura. De debajo hasta arriba. Aquí ya no se distingan nada. Ni el palo siquiera se va a ver. Ahora ya es una ventana. En este cuarto. Este había falta ya nada más lo de arriba. Que ya prácticamente es una cosa sencilla. Era puro block chueco. Sin embargo aquí está. Ya bien fuerte y bien resistente. Está resistente a ver. Normal. Como una pared. Y aquí quedó. Este palo incrustado. Este puntal. Este es el único puntal incrustado en la barra. Nunca lo habíamos visto. Pues aquí lo estamos viendo. Este puntal está incrustado en la barra. ¿Cómo se hizo esto? De una manera misteriosa y extraña. Ahí estamos en contacto. Primeramente Dios. Seguimos. ¿Quedó bien? Sí. Fuerte. Es lo único que importa.